¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del mundo seguro en Viva Y01. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido. Y ahora vamos a tener pulsado apagar. Pulsamos aceptar y esperamos un poquito. Y como ves el dispositivo ya está en el modo seguro. Para salir del mundo hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido y reiniciar el dispositivo. Y como ves así acabamos de salir del modo seguro. Muchísimas por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.